Sin dejar de lado a la niña que recibió el regalo de un pequeño piano de juguete, Itzel Santiago Cortés, la primera mujer con discapacidad visual de la Facultad de Música de la UNAM que obtuvo la licenciatura en piano en 2014, ahora logró el título de maestra en música en el campo de educación musical. A través de su proyecto El Quehacer Docente en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje para la Inclusión de los Estudiantes con Discapacidad Visual, un estudio de caso en la Facultad de Música de la UNAM, la maestra, aborda el tema de la inclusión en la educación. El proyecto de investigación surgió a partir de mi experiencia como estudiante dentro de la Facultad de Música y con una condición de discapacidad visual. Dentro de la facultad hay una población considerable de estudiantes con discapacidad visual y otro tipo de discapacidades, pero sobre todo quienes llegan al nivel superior, o sea, es decir, la licenciatura son quienes tienen algún tipo de discapacidad visual. Entonces, a partir de eso surgió mi interés por investigar. Me enfoqué en un principio al quehacer docente, porque cuando yo realicé mis estudios, yo siempre he dicho que después de mi familia, quienes tuvieron un papel como muy importante para que yo pudiera como, pues lograr mi estancia dentro de la licenciatura con las menos barreras posibles, pues habían sido los docentes. Entonces, en un principio la tesis se enfocaba en investigar como el tipo de estrategias que utilizaban los docentes, los conocimientos que tenían, las habilidades y actitudes que podían desarrollar en favor de la inclusión de estudiantes con esta condición. Una de las principales riquezas es como todo el proceso que fue partir de un modelo que no viene como de esta parte rehabilitatoria, sino de este modelo social donde la discapacidad no se sitúa en la persona, sino justamente en todas las barreras actitudinales y del entorno, ¿no? Que es una cuestión como más social. O sea, de los siete egresados que somos hasta ahorita y estudiantes con discapacidad en el nivel superior, por lo menos en la facultad solo dos somos mujeres, ¿no? A pesar de que hoy es un referente y parteaguas para futuros estudiantes, Itzel Santiago aclaró que la intención al estudiar el posgrado fue para dejar constancia de lo bueno y lo malo que hay sobre este sector de la población, en especial las mujeres con discapacidad. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.